Sin piedad con tu desprecio me castigas, la crueldad se ha vuelto tu mejor amiga Pasa el tiempo y ni de broma te me olvidas, tu recuerdo es como salen mis heridas Pero a ti te da lo mismo, que verdad y que cinismo, ya olvidaste cuando me juraste Junto a mi siempre quedarte, y hoy es demasiado tarde, resultaste solo un cobarde ¿Quién diría que detrás de tu disfraz de ingenuidad, era todo un patate?